¿Qué es el Gobierno de la Nación? Todavía quedan más de 3 millones de españoles que buscan empleo. Y ese es un acicate por el que todos, el Gobierno de la Nación, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, los interlocutores sociales y las empresas, debemos trabajar unidos. En el debate de investidura, hace poco más de un año, me comprometí a dar un nuevo impulso al diálogo y la concertación social. Y en este 2017 hemos empezado a cumplir. Entonces establecimos las prioridades para dar respuesta a la situación de las personas con mayores dificultades de inserción laboral, parados de larga duración, jóvenes y quienes perciben los salarios más bajos en línea con el salario mínimo interprofesional. Es un acuerdo razonable y es un acuerdo sostenible, que liga la subida de cada año a que continuemos la senda de recuperación que iniciamos en el año 2014. Desde entonces hemos crecido por encima del 3 y hemos creado más de medio millón de empleos al año. Pues bien, el acuerdo que hoy firmamos mantendrá la subida anual del salario mínimo interprofesional, siempre que nuestro crecimiento económico sea de al menos el 2,5 y la creación de empleo de 450.000 puestos de trabajo al año. Son límites muy prudentes, porque quedan por debajo de lo que estamos logrando. Queremos que la recuperación llegue a todos los hogares y a todos los salarios, especialmente a los más bajos. No queremos que nadie quede atrás y por eso vamos a mejorar los salarios empezando por los más bajos.